Tercera jornada de subidas para la bolsa española, el IBEX 35 ha avanzado un 0,3% este lunes pero se ha quedado a las puertas del nivel de los 9.500 puntos, un nivel que se ha llegado a tocar durante la mañana pero la caída de algunos pesos pesados como BBVA y Repsol que han liderado los descensos con caídas de medio punto porcentual han echado el freno en el selectivo español. El resto de plazas europeas han cerrado prácticamente planas con ligeras subidas de en torno al 0,1% después de que en Estados Unidos dos bancos Goldman Sachs y Citigroup presentaran sus cuentas del primer trimestre del año, unas cuentas que no han sido bien acogidas en el mercado. De vuelta al IBEX el que se ha animado a la fiesta ha sido Siemens Gamesa, sus acciones han subido más de cuatro puntos porcentuales después de que Deutsche Bank haya subido su precio objetivo y también su recomendación. Otro de los valores que más ha subido durante toda la sesión ha sido Mediaset, al cierre se ha elevado medio punto porcentual en medio de rumores sobre una posible fusión con otra compañía aunque finalmente la entidad lo ha desmentido. Y todo esto en el inicio de una semana marcada por la Semana Santa, una semana semifestiva, los mercados europeos no van a operar ni el viernes ni el próximo lunes de Pascua.